Muy buenas a todos, bienvenidos a este Subpacto sin Contexto, un capítulo más que fue un verdadero éxito la vez pasada. Si se perdieron el capítulo se los dejo en la descripción. El día de hoy estamos con una invitadaza, Josebe, Josebechina. Soy Josebechina. Josebechina, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, estoy muy emocionada de grabar este video, C0 de fútbol, C0. Por eso creo que lo va a ser divertido. Eso es lo divertido, te vamos a humillar. No, no lo puedo creer, no lo vamos a humillar, aquí no humillamos a nadie. Empezamos con el primer equipo que lo podrás ver en el monitor de allá, es una, bueno, para ti, es más fácil, nos vamos a apoyar, es una selección nacional de Norteamérica. Tienes dos intentos, para todo, ¿eh? A ver, dos intentos. No sé, no sé, se parece como el de Caxa. Selección nacional, es un país, ya sé. El de Caxa es un país. No, ya, 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 ok. Dijiste selección nacional. Norteamericana. Sí. Vamos, vamos, no fácil. Ese es el equipo del Venezuela. Tacha, la primera ronda, ya se ven, es la selección de Estados Unidos. Ay, no lo puedo creer. Vamos con una más fácil, segunda selección. Ay, es la selección estadounidense. Vamos, ya se ven acá. Sí, gana de fútbol, ahora veamos gente. La selección mexicana, muy bien. Sí, está bien. Es una de diez. Vamos con, ¿qué hay que seguir? Otra selección, pero esta es de donde Sudamérica. Sudamérica es donde Sudamérica. Es el club brasileño de fútbol. Eso, bien, selección brasileña. No manches, si le he dicho. Bien. El que sigue, tú eres un equipo alemán de primera división, el segundo más importante de todo el país. Es el BBVA Vancomer. Siglas. Alemán. No manches, no sé. Pero sí sé que Antón Griezmann es alemán, ¿no? No, a Griezmann es francés. Cancel, ah, por favor, sáquenme de este canal. No, es de esas, no sé, no sé. Es el Borussia del Dortmund. Borussia del Dortmund, sí, sí, sí. Yo sabía el de los Borussia del Dortmund. ¿En qué sigue? Primera división inglesa, de los más populares, inicia con A. El Atlético de no sé cuál. No. Inicia con A, inicia con A, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es un... Una hora después. Yo sé qué. No sé cuál es. No sé cuál es. Es el Arsenal. ¡Ay! Yo sé qué. Guerra. Que viva. Que sigue. Otra selección, pero este es de Europa. Es un país que parece que es una pata. Esto va a pasar. Es más fácil, no puede estar. Es el París. Selección nacional. No, París es un municipio. No lo puedo creer. Fácil, está fácil. No, no sé, no sé cuál es. Tiene la... Ya sé que tiene los poderes en su escudo. ¡Es de Italia! Italia, bien. Selección nacional. Internacionalista, yes. Eres internacionalista. No sabes. Ay, yo sé. Bueno, me voy a salir de la carrera. Escudo minimalista. ¡Ya sé! Es la Juventus. ¡Eso! No, no, no. El corto era en ella. Sí, sí, es la Juventus. Este es el primer equipo y mejor de Alemania, el más importante. Inicia con B. El partido nacional socialista. Pero ya no, ya no, ya es... Ya no, ya no, cancelado. No sé cuál alemán dijiste. Tiene el nombre de la ciudad más importante de Alemania. Ay, no, no, luego me van a cancelar si me equivoco. A ver, no. El Bayern Múnich. ¡Eres el Bayern Múnich! ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ay, es uno de los más... Vamos con... Creo que este es el penúltimo. Es de España, de Primera División. ¿Juega o jugó? No, 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 jugó. ¿Antonio Griezmann? No, porque yo sé que ese no es el Barça. ¿Es uno de los rivales de la Real Madrid? No, no va a ser el Sino, es el Barça. ¿Cuál es? Si es uno de los rivales del Real Madrid. Inicia con A. El Atlético de Madrid. ¡Sí, lo de los Atlético de Madrid! ¡Bien! Y este es el último. Este es de aquí, de la ciudad de Guadalajara. Pongan al curso azul. Club, no, pues es un equipo de fútbol. ¿Es donde juegan el chete? Esas cascaritas. Es el deportivo pasapán. Los motorolos. Los motorolos. Los motorolos. Es el, pues no sé, pues va a ser un equipo muy importante, seguramente. Es la filial de Chivas, el tapatío, por favor, no se ven, era muy fácil. Quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a Alexis Vega, que el otro día fue al trabajo, que me dio un autógrafo. Te quiero mucho, Alexis Vega, es un tipazo. Bueno, a ver, que venga aquí, a ver, a ver. A ver, te retamos a que vengas a grabar un video. Alexis Vega, te retamos. Está bien, pues nuestra parte fue absolutamente todo. Creo que yo sé, ¿verdad? ¿Cuatro o cinco? Sí, creo que sí. A ver, mejor que Aguayo, si es tú. ¡Ah, no, no, no! Que me pregunten del tigre si del cruz azul. ¿Quién ganó la con caca? A ver. ¡No! Nos vemos en un próximo video. Esto fue Pacto sin Contexto. Adiós. ¡Bye! ¡Qué buen video, Alexis! Sí, muy divertido. Hola, chicas y chicos de YouTube.